A ver si la huele o lo huele o algo. Cerca te, Misho, mira. Mira, el gato. Pa. Mira. Ay, como está esto. Mira, pa. Pa. Hola. Ven, pa. ¿Viene? Y viene el gato. Ay, que láteo. Se viene un gato. Ay, el pobre. Misho, Misho. Misho. Ay. Se viene un gato.